¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bueno, TheFuckBoom no sube capítulo de Skibidi Toilet hace 8 días. Acá podemos ver, ¡8 días! ¡8 días! ¡Está tardando un montón! Así que vamos a ver el canal de SatSkibidi que sacó este video de acá que se llama Spoiler en Discord. TheFuckBoom filtrado. Ok, vamos a ver si hay alguna información sobre el nuevo capítulo porque no sale hace 8 días nada. Nada, no hay nada. Pero nada, está tardando demasiado. Así que vamos a ver. ¿Quién de mis guapos cómo están? Bienvenidos a un nuevo... ¿Sigo grabando? No, pero... ¿Quién de mis guapos cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estaba muteado por eso. Perdón gente, estaba muteado, ahora sí. Spoiler que está circulando en Discord y que una persona con un rango especial confirmaría o denegaría la existencia de este. Además, TheFuckBoom nos dejaría un mensaje importante en Twitter del próximo episodio. ¿Se viene? Pues también hablaremos de una teoría que está circulando bastante en internet. Además de que un moderador está contestándole a bastantes personas en Discord que están sacando información de SkiBD Toilet. Es que falta... Nada, seguro. Así que quédense a ver el video que está bastante bueno. A ver, a ver, a ver. Pero bueno, comencemos ya sin relleno. Y es que el día de ayer una persona de nombre Spoke, si no me equivoco, publicaría esta imagen o supuesto spoiler... ¿Qué? Nada, eso es falso. ...en el canal de la comunidad americana en el chat general de Discord. En esta imagen podemos ver al parecer... Es falso. Estaría bueno igual, ¿eh? Y aquí se dividieron opiniones. Mientras que había personas diciendo que probablemente se venga algo épico y que también podría ser el principio o el fin de la serie. Había otras personas diciendo que esta era una captura de un episodio pasado de TheFuckBoom. Y sí, según yo lo sacó el segundo episodio de esta miniserie del autor, pero no estoy seguro específicamente de qué parte. Como les digo, el mojito de salir como que se hizo un poquito viral. Y uno de los líderes de este Discord, llamado Galaxy, sería contestar esta imagen diciendo que se vería bastante creíble. Y ya eso sería todo lo que respondería respecto a este mensaje, lo que nos haría entender que esto es falso. Ya que si fuera verdadero, borraría para empezar esta imagen. Y lo segundo, tal vez diría que... Es que, ¿por qué tendría esa imagen esa persona? No tendría sentido. Y ya que aclaramos esta situación, antes de pasar con otro tema, quiero aclarar que últimamente las personas están haciendo este tipo de imágenes con spoilers supuestamente o fanmates de Fondom poniendo el nuevo episodio y la parte que sigue. Pasa que están desesperados porque salga el capítulo, como yo también. Pero esto en internet no se lo crean porque es bastante falso. Ahora pasemos con este mensaje que nos dejaría TheFuckBoom supuestamente en Twitter el día de ayer a las 4 de la tarde hora México. En este tweet o mensaje pondría... ¡Esa es mentira! ¡Esa es mentira! ¡No, ojalá! ¡No, todo falso, amigo! Por lo cual, alguna de las personas es muy fácil que caigan este tipo de mensajes. Así que no, por el momento no ha publicado nada TheFuckBoom y ahorita que estamos tocando este tema, es las 8 de la mañana cuando grabo este video y TheFuck... ¡Ocho días hace que no se sube el capítulo, amigo! ...adrugada hasta ahorita trabajando en el episodio. Creo que descansó alrededor de 5 horas durmiendo o algo por el estilo, pero ya está cocinando algo. Y ahora sí, a diferencia de lo que les decía el día de ayer, este ha tenido su burbujita activa. ¿Se acuerdan que yo les dije que el capítulo no iba a salir uno detrás de otro súper rápido y que iba a tardar de nuevo 7 días o 8 o 10 en sacarlo? Yo les dije, es que, yo les dije, ¿cómo funciona? Porque uno cuando hace un capítulo lo quiere sacar al toque. Entonces, si lo tuviera hecho, lo hubiera sacado, así que... ...haciendo otra cosa. Es decir, en conclusión, ha pasado todas las horas trabajando al 100% en este episodio. Que, por cierto, es muy probable que casi 100% que hoy haya spoiler días en su tienda, en su Instagram o en alguna otra red social para que terminemos viendo el episodio el lunes en la mañana. No hay una fecha como tal confirmada, pero estoy casi segurísimo que así va a ser. Y si no, hasta el martes. Pero yo creo que el martes sería ya como fecha límite de que ya te pasaste de lanza. Sí, yo creo que sí. General tarda de 7 a 10 días y la única ocasión que se tardó más de este tiempo, si no me equivoco, fue en el episodio 57 parte 2. Que ahí tardó, creo que 12, si no me equivoco. Y aclarando este tema, vamos con el siguiente. Me acuerdo cuando salían cada 3, 4 días, amigo, qué locura. Es que sí, duraban 30 segundos. Qué recuerdos. Personas se están preguntando si existe algún spoiler, alguna filtración o algo que algún mod sepa acerca del próximo episodio. Y la respuesta es que no, ya que uno de los líderes... ¡No hay nada! ¡No hay nada! También el propio Discord empezaría a contestar mensajes a algunos de los seguidores diciendo... I don't mind, it will probably be worth the wait, ok. Dice que va a ser... ¿Cómo se dice? Que va a valer la pena la espera. Que de momento no hay nada confirmado y que es muy probable que valga la pena esperar. No, pero sí, va a valer la pena la espera. Cuando TheFuckBomb se tarda mucho tiempo en hacer un episodio, es que trae algo entre manos. Así que como nadie sabe absolutamente nada de lo que pasará en el próximo episodio de Skibit y Toilet... ¡Qué intriga, amigo! Esto lo hace muy bien TheFuckBomb. Siempre te deja una intriga enorme de cuándo va a salir o qué va a pasar, Dios. Y siguiendo con el tema de Skibit y Toilet, no sé con qué información o cosas se han encontrado estos últimos días, pero están baneando a bastante gente del servidor. Ya que algunas personas están compartiendo imágenes, fanmates o supuestas filtraciones como información de Skibit y Toilet. Ah, bueno, pero eso es normal. O sea, la gente está desesperada con que pase algo. De hecho, uno de los moderadores de la comunidad inglesa ya comenzó a contestar estos mensajes diciendo que toda la información es falsa, que no se debe... Bueno, pero... Bueno, es que... Es que sí. ...de esparcir información que no sea verdadera y también comenzaría a poner como capturas de personas que están cometiendo errores. Ok. Había personas que ponían que el 1009 o el Alterno 09 aparecería en este multiverso, otros diciendo que si era real, que ya sabía información, que se... Es que eso es lo épico, que cada persona opine y, no sé, y que se hagan teorías. ...etro, etc. Así que si ven cosas parecidas, de momento no hay nada confirmado como ya les decía anteriormente. Ahora pasemos a hablar sobre esta teoría que está bastante interesante. ¿Cuál? ...de lo último que vimos fue a Lark TV compartiéndonos una señal. Y hasta aquí todo bien, pero las personas están comenzando a teorizar que justamente en este momento, Dafoe Bomb hackearía la señal como en este fragmento que es cuando vemos que aparece. Eso lo vi, eso lo vi, pero no sé si va a pasar esto, ¿eh? Pero esto sí, había visto que alguien había hecho eso. A la izquierda, ya que recordemos que el Titan TV fue lo que hizo principalmente cuando suena el sonido y aparece el Skibby Toilet. Les voy a dejar este fragmento por si no saben a qué me refiero. Voltea a la izquierda después del sonido como un ataque. O sea... En ese momento, tal vez nos ataquen los Astro Toilets o llegue algo importante para ese momento, haciendo que no podamos... A la izquierda también estaba el científico, por eso dice Dafoe Bomb mira a la izquierda y aparece el científico. Es lo que sucede por adentro de la base. Y una vez que controlemos esta amenaza, porque es muy probable que no acabemos con los Astro Toilets, el Titan TV rompa esta parte de encima con su mano y que así puedan entrar los demás cameraman o los miembros de la alianza. Ya que en ese momento, los demás miembros estarían enfrentándose a Skibbis fuertes o estarían en una batalla. Esto lo menciono porque al final del capítulo se escucha este sonido. Muy bajo, ¿qué, qué, qué? Muy bajo, pero el sonido es dentro de la base. Que como ya les había mencionado, este sonido es de los cohetes que tiene la Arc Cámara o de un Skibbis poderoso. Pero no sé, ¿ustedes qué piensan acerca de esta teoría? Sería una locura. Yo pienso que está bastante cercana a la realidad. Y antes de pasar con Fanmates, se estaba compartiendo esta imagen en Discord que fue muy graciosa para algunos, que obviamente es en torno de burla y en torno de broma. Y ustedes dirán, oye, güey. Nah, pero eso no es falso. ¿Eso es falso? Era obvio que era falso. Y la respuesta es que, como les digo, se hizo muy viral. A TheFuckBomb le gustan este tipo de memes o cosas relacionadas. Ya que recordemos que este otro meme del G-Man con... ¿Qué carajos es eso, amigo? ¿Qué carajos? Con muchísimos rayos, lo hizo canon. O sea, lo hizo verdadero como para divertir a los fans. Hey, pequeña pausa. La palabra secreta u oculta del día de hoy es pronto spoiler. El primero que ponga esta palabra o frase se va fijado en los comentarios. Pronto. Además, a todos les doy corazón. Ok. Ahora sí, sigamos con el video. Y ahora sí, pasando con Fanmates, vámonos con este canal llamado Skibit y Next Level. Ya que algunas personas estaban diciendo que probablemente veamos desde dentro de la base en caso de que no nos ataquen los astro toilets. Y este Fanmate comenzaría con la perspectiva de nuestro larcámara, recogiendo los cañones que anteriormente habíamos tirado. Para que unos segundos después apareciera un Skibit muy bastante extraño, como un tanquecito o algo parecido. Pero básicamente la idea principal aquí es que saldrá un Skibit poderoso. Ya sea con torretas, con poderes, con gas, incluso se piensa o algo tóxico. Ya que es lo que estamos viendo últimamente en las variantes de los Skibit. De hecho sería tan poderoso que nos pararía... What the fuck la cara. Pero después el camaraman valiente o destapa caños terminaría eliminándolo y haciendo el baile de la victoria. A mí la verdad me gustó el Fanmate, pero siento que le falta un poquito más de acción. Así que vámonos con este otro canal que ya conoces llamado Monster Up. Está interesante, ya que en el momento de que Artivi nos comparte pantalla o señal, inmediatamente es atacado por un Skibit. Esto estaría muy interesante. Nooooooooh. Ah, ya lo vi a este. Este Skibit no es cualquiera, ya que es como un... Este es épico, como le sacan la cabeza. Es una especie de octopus, así como el del Spider-Man, y está bastante tocho como con sus brazos. Es un octopus, amigo. Hasta que podemos ver que cuenta con dos cabezas, con más minibrazos, que al parecer son como parásitos, o como que se sobrecarga. No entiendo muy bien su poder, pero que como que controla a los demás. Está bien feo, eh. Muy poco, ya que el Titan Tini se haría cuenta de la situación y comenzaría a petárselo uno por uno, comenzando con la cabeza derecha. Para después cortar sus brazos como si se tratase de mantequilla, y cargar su núcleo con una especie de rayo bastante increíble, y que lo termine haciendo pedazos. Y aunque este fanmate me gustó mucho, me encantaría más la idea de que sean los Astro Toilets contra los que nos enfrentemos. Y yo creo que los Astro Toilets son muy difíciles de matar, amigo. No, 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 es que son muy fuertes, me dan mucho miedo, ya les dije. No sé, dan miedo de los Astro Toilets, como que, no sé. Me gustaría conocer un poco más de la historia, de los movimientos. Les tengo más miedo de los Astro Toilets que al Shiman Toilet. Mientos de cómo atacan y una batalla un poquito más justa. Ya para finalizar, como les mencioné al principio, todas las imágenes que están circulando o spoilers son falsas, así que ya no voy a mencionar que lo son. Ahí es todo falso. Pero por aquí les estaré dejando tres de los que están saliendo últimamente. En el primero de ellos podemos ver a Titan TV enfrentándose a un Skibidi, que parece ser un Skibidi Boss o algo parecido, pero como les digo, es falso. Aunque me gustaría que se vea lo real, ya que se vea interesante. Ahora vamos con este que me dio mucha risa porque está muy piratado. Donde vemos a Dark TV y atrás a los Astro Toilets. Bueno, puede ser, ¿no? Y por último, esta pantalla, ¿dónde vemos la cinemática que ya conocemos? Allied Forces Defeat. ¿No? ¿Cómo? Pero con la leyenda que dice, todas las fuerzas aliadas han sido derrotadas. ¿Qué? Este me lo podía creer un poquito más, ya que las letras y en sí la imagen está un poquito más elaborada. Pero pues nada, ¿qué piensas? ¿Crees que salga el spoiler hoy? Yo la verdad creo que sí. Y cuando salga... Esperemos que salga algo, amigo, hoy. Oiga, estarás viendo un análisis al detalle. Yo me despido, gracias por haber visto el video. No sé, gente, ¿ustedes qué creen? Es que está tardando demasiado, amigo. Ocho días ya hace que no hay nada, nada, ni spoiler, nada. Para mí, es que puede ser que salga hoy, ¿eh? Para mí puede ser que salga hoy. Para mí puede ser que salga hoy el capítulo directamente y el spoiler sea... Y que Dafakum diga, en una hora, capítulo, pum, parte 2. Estaría bueno. Nada, dejen sus teorías en los comentarios. Y bueno, nos vemos. Yo voy a estar en directo esperando el capítulo. ¡Chau, gente! ¡Aaah! ¡Aaah!